Dentro de este panorama de River, otra vez el Vasco de Agama, que ya es una especie de clásico. Sí, es un partido importante porque somos los dos primeros del grupo y bueno, de obtener un triunfo ya se abriría una buena expectativa para clasificar para la siguiente ronda. Nosotros tenemos gran posibilidad, estamos primero con el Vasco de Agama y naturalmente lo queremos defender a muerte. Y lo vamos a hacer porque conozco el equipo que tiene... Primero que está mejorando y después tiene un orgullo, una determinación.